Oro Topia es un proyecto de vinculación con la sociedad desarrollado por la Universidad Técnica de Machala, que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la identidad y el patrimonio tangible e intangible que promuevan el buen vivir y la calidad de vida de la provincia de El Oro. A continuación presentaremos las leyendas populares de los distintos cantones que rescatan hechos reales adornados con elementos fantásticos. La leyenda de Chillacocha Cuenta que esto sucedió hace mucho tiempo. A ciencia cierta aún no es un hecho confirmado, pero su historia ha sido parte importante de la cultura de los habitantes de Chilla. Personas que transportaban oro y plata en asémilas con destino a Loja, con la finalidad de sacar escrituras de una gran extensión de territorio chillano, solían recorrer por estos antiguos caminos de herradura. Por favor, aléjense de aquí. Y seguidamente cayó una enorme piedra sobre la laguna, lo que impidió continuar con el trabajo que iniciaron. Los pobladores pronto pudieron notar que la voz provenía de una mujer de pelo blanco, vestida con un joyón rojo y de edad avanzada, la que había dado la orden de que se retire. Otros testimonios cuentan historias similares sobre este personaje que cuida la laguna y que suele aparecer de vez en cuando. Escuchemos qué nos pueden decir los moradores de esta ciudad acerca de esta leyenda. La laguna de la laguna de la laguna de la laguna se ha enterrado un tesoro. Y fue cerca de la laguna, estaba con un grupo de amigos, estábamos caminando, así, conversando, charlando y de repente escuchamos así como que un estruendo. Pensábamos que era un animal, pero después se escuchó más fuerte. Pensábamos que era el viento por las hojas y los árboles, pero al final escuchamos como que una voz de la laguna. Nosotros ahuyentándonos, diciéndonos fuera, aléjense. Y eso nos llamó mucho la atención y nos asustó de cierta forma. Y esa fue la experiencia que tuvimos cerca a la laguna, de ese temor, esa angustia. Mi abuelita me decía que ahí se bañaban ellas, sus hermanas, y era muy saludable. Ayudaba para ciertas enfermedades, ayudaba a los niños con ciertas enfermedades que ellos les dan. Eso decían que es muy bueno. Yo, por mi abuelita y por experiencia de mi madre, que ella también la introdujeron en esa laguna, sí creo que tiene esas propiedades, diría yo. Ahora escuchemos otro testimonio acerca de la laguna. Yo he escuchado muchas versiones. Mi mamá me contaba de que nadie podía acercarse ahí en la noche porque se escuchaban como unas voces. También mi mamá me comentó de que hace muchos años una pareja se bañaba tranquilamente, eran unos expertos nadadores, y sin embargo murieron ahogados. Era como una fuerza extraña que los atraía. Bueno, lo que a mí sí me gustaría es de que vengan, no sé, algunos expertos, unas personas de ciencia para que investiguen qué es lo que hay realmente ahí, qué es lo que hay de cierto de la leyenda. O simples son leyendas que la gente comenta, y de tanto comentar, pues a veces se hace como una realidad. Eso nomás es respecto a la laguna. ¿Y cuántos años llevo viviendo aquí? Ah, yo desde que nací, tengo 55 años, pero desde que nací vivo acá. No, no, nunca he salido de acá, de estas tierras. Universidad Técnica de Machala. Trabajo realizado por estudiantes de la carrera de Comunicación Social. Recopilación de datos en el Cantón Chilla. Orotopía. Rostros, magia y encanto.